Exportar un vídeo desde Premiere, una vez que tenemos terminada nuestra noticia, nuestro spot, nuestro cortometraje, es algo muy sencillo, pero tenemos que tener unas pautas claras. En primer lugar, debe estar seleccionada la secuencia. Esto parece muy obvio, pero si nosotros tenemos seleccionado, por ejemplo, en la ventana de proyectos este archivo que se llama música y le doy a exportar, lo que me va a exportar es, aunque parezca increíble, esto. Me va a hacer un vídeo con lo que yo tenga seleccionado en ese momento. Entonces, primero, muy importante, tener seleccionada la ventana de la secuencia, la línea de tiempo, y la línea de tiempo que yo quiero. Si tengo dos, como es mi caso ahora mismo, tengo que tener en primer término seleccionada, en blanco, dijéramos, la que yo quiero exportar. Luego, tenemos que evitar tener un punto de entrada y un punto de salida, salvo que queramos exportar únicamente una parte de la secuencia. Si yo por error tuviese esto marcado, ahora mismo, si le doy a exportar, solo me va a exportar los 10 primeros segundos de mi noticia. Entonces, si veis que no sale el vídeo completo, que solo sale una parte del principio, o, por ejemplo, si lo tenemos así, el final o la mitad, pues que sepáis que el problema radica aquí. Entonces, si no tenemos ningún punto de entrada y punto de salida, nos va a exportar siempre que haya contenido. Si veis que os sale un archivo de vídeo muy grande y con un final en negro tremendo y que pesa mucho, eso suele ser porque, por error, aquí al final de la secuencia, en un momento en el que estuvimos cortando, dejamos algo, y aunque yo haya dejado algo muy pequeño, en el 1.45, por ejemplo, y como en este caso mi noticia solo dura 25 segundos, pues si he dejado aquí un fragmento, me va a exportar hasta ese fragmento. O sea, todo esto en negro, pum, 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 y luego ese fragmento. Entonces, ojo con eso. Eso nos daremos cuenta ahora enseguida. Una vez que lo tenemos seleccionado, por tanto, vamos al grano, archivo, exportar, medios. Y aquí en archivo, exportar medios, cada empresa o cada freelance, pues tiene unas opciones que le gustan más. En este caso, como yo lo que busco es que tenga una calidad, pero tampoco excesiva, porque lo voy a hacer para uso interno, me voy a ir a H.264, que sí que es un código muy potente. H.264, H.265, es el código ahora más potente que hay en relación tamaño-calidad. Y bueno, pues yo voy a exportar en H.264, le voy a decir coincidir con origen, velocidad de bits media, que con eso voy a conseguir que mi archivo sea un poquito más pequeño. ¿Y cuánto me va a durar? Pues en este caso, desde el 0 hasta el 26, es decir, me está exportando esta noticia tan cortita que dura 26 segundos. ¿Y cuánto va a ocupar? Esto que veis aquí, 10 megabytes. Si yo no cambio y estoy en velocidad de bits alta, como veis, en este caso ocupa tres veces más, un poquito más. Si me voy a media, pues 10 megas. Si veis que aún así os está saliendo un archivo con un tamaño excesivo, yendo a las opciones de vídeo, en los ajustes de codificación, perdón, en los ajustes de velocidad, en los ajustes de velocidad, veis que aquí pone codificación de velocidad, VBR, un pase, y velocidad de destino, 3 megabytes. Si yo este valor lo bajo a 2, por ejemplo, me sale un archivo más pequeño todavía. Si lo bajo a 1, me sale un archivo de menor tamaño. Entonces, cuando tenemos problemas, porque por ejemplo vamos a enviar un adjunto de correo electrónico, o lo vamos a subir, por ejemplo, a una plataforma educativa, donde hay un límite de tamaño final del vídeo, es un buen truco bajar aquí la velocidad de destino, para que nuestro archivo ocupe menos. Ocupa menos y lógicamente tiene menos calidad. Pero bueno, en este caso ya lo tendríamos seleccionado, podríamos darle a exportar, pero antes vamos a cambiarle el nombre de salida, y vamos a decirle dónde lo queremos guardar. Pinchando sobre este texto azul que habéis visto, yo me voy, por ejemplo, a mi carpeta universidad, y dentro de mi carpeta universidad me llamo noticia, y con esto ya tengo guardada mi noticia, el archivo noticia, pero no se ha generado, solamente está guardado el nombre. Cuando yo le doy a exportar, es cuando va a iniciarse un proceso en el que comienza la exportación. Pero, ¿y si lo queremos subir a una red social, por ejemplo? Bueno, pues en ese caso tenemos otra opción de exportación, que vamos a ver en el siguiente vídeo. De momento le vamos a dar a exportar, y con eso ya tendría mi película exportada en mi carpeta universidad, y podría verlo como si un vídeo se tratara. ¡Gracias! ¡Gracias!